Buen día, gracias por estar aquí con nosotros. Debatimos en la semana, los veteranos de Malvinas, esto que nos afecta, la reforma previsional nos afecta, debatimos mucho, hoy el veterano de Malvinas tiene una pensión digna, nosotros cobramos tres haberes mínimos, cobramos 18.000 pesos, vamos a perder una haber al año, vamos a perder casi 20.000 pesos al año, hablando de números, realmente nos duele, nos molesta, pero nosotros nuestra historia de 40 años de lucha nos llevó a decenas de manifestaciones, trabajos, y pensamos que a esta altura de la democracia tendríamos que estar avanzando, pero más nos conmueve, te lo aseguro que somos tremendamente generosos y solidarios, que se quiera hacer una reforma en la que los principales damnificados van a ser los que menos tienen, nosotros tenemos una pensión que es digna, nosotros siempre tratamos de imaginarnos y agradecemos, por supuesto, al pueblo argentino que nos ha dado este beneficio por haber defendido a la patria, pero nos conmueve en este momento que se quiera hurgar allá en el fondo del tarro, allá donde los más desprotegidos, donde la gente que menos tiene va a tener que seguir aportando. A 40 años de democracia, los adjetivos no alcanzan para definir esto que se pretende. Damos vuelta, Nico, damos vuelta, si no estamos a contraluz, ahí está, una consulta más, Adolfo, bueno, esto obviamente relacionado a la reforma previsional se va a debatir esta tarde, ¿tienen pensado algún tipo de acciones en torno a lo que pueda pasar? Imagino que ya han hablado de este tema y sobre todo cómo se van a ir organizando y manifestando. Nosotros no tenemos una fuerza de choque, además siempre lo hemos manifestado y logrado todo a través del diálogo, del consenso, por eso nos llevó más de 30 años, acomodar un poquito, acomodar al colectivo veterano de guerra. En esta oportunidad hemos venido aquí a la ANSES a mostrarnos simplemente, le agradecemos a la prensa, que siempre está con nosotros, somos tremendamente respetuosos, no somos elegidos, no queremos ser privilegiados, hemos logrado medianamente un nivel de vida, un reconocimiento, tener una pensión digna, como te digo, y la posibilidad de manifestarnos es esta simplemente, nosotros no podemos hacer más cosas que esto acá, no somos de par calle, no tenemos metodología porque siempre hemos buscado por otro lado acomodar nuestras situaciones socioeconómicas. Pero te reitero, en esta vez hemos ampliado la posibilidad de la petición y llamamos a la reflexión a que la dirigencia que tiene que levantar la mano modifique esto que se pretende hacer porque afecta a gente muy vulnerable, afecta a nuestros padres, a nuestros abuelos, y la democracia tiene que ser también calidad de vida, y calidad de vida para todos. Nuestro país tiene muchísimos lugares donde encontrar, por medio de sus dirigentes, tiene lugares donde encontrar una caja de donde complementar gastos o lograr un superávit, si es lo que se pretende. El sector de jubilado, de pasivo, ha aportado muchísimo. Venían muy mal y con esto va a ser una estocada de la que difícilmente se puedan levantar. Gracias por el tiempo. Hasta ahí lo dice Adolfo Sainzhofer, excombatiente de Malvinas. Bueno, esta es la bandera que acaban de mostrar y sobre todo de colocar los excombatientes en las ventanas del ANSES. Este es el panorama. Recordamos que ANSES está sin atención al público en la jornada de hoy. mañana depende de cómo será el tratamiento de reforma en el Congreso. Y otro tema más, bueno, agradezco que me hayan hecho dar la vuelta Adolfo Sainzhofer. Lleva muchos centímetros de altura. No lo podía ver en el teléfono, así que ya pudimos corregir la imagen también. Nico, pará un segundito, estamos a hacer escuchar esto. ¿Esto es? Sí, este es un mensaje de una persona que fue ANSES y que le dicen que se va a reprogramar el turno. La mina, acá estamos de ANSES, paro, como siempre. Entró la gente que vino temprano y la que tenía turno se quedó afuera. Tengo un embarazo de seis meses. Tengo mi bebé acá de ocho meses, nueve. Un nietito y estamos afuera esperando a ver que nos quieren atender y nos dicen que tenemos turno y que lo reprogramemos. Que nos van a dar el turno y que nos dan ahora, es para enero. ¿Podés hacer algo? Mandar un móvil, porque abrieron temprano, atendieron las primeras personas y las otras personas la dejaron afuera. Y están descartando. Anciano, embarazada, todo. No le importa nada que se hayan venido hasta acá. Encima te dan el turno para enero recién, cuando uno lo sacó un mes anticipado. A ver, están cerradas las puertas, Nico, ¿no es cierto? No se puede... Sí, sí, sí. No, no están cerrados. Están de paro sin atención. Una situación como la de la gente, pudimos observar, Luis, hoy temprano, para anticipos del día, las personas que de alguna manera habían cerrado, sacado el turno, ANSES, todas son complejidades prácticamente las que maneja. Lo único de información que manejamos es la siguiente, que después del mediodía van a comunicar y en torno a cómo sea la marcha justamente de la reforma en la jornada de hoy, si van a atender o no mañana. Es lo único que podemos decir como medio de comunicación porque están de paro y esa es la realidad. Lo que decía Nico es cierto. A ver, como el caso de esta señora, yo lo escuché 8 menos 5 en el móvil en anticipos, si ocurre una medida excepcional como esta, que está cargada de una cuestión muy compleja, la gente no tiene que ser el jamón del medio. A ver, busquemos una solución, chicos, porque estamos ante situaciones límites. No es que saco un turno para hacerme un chequeo si tengo o no tengo X cuestión vulgar. X, X. Acá estamos hablando de gente que necesita hoy, imperiosamente, ver un médico, hacerse una operación. Entonces, tenemos 60 turnos y no le debemos enero. Pongamos 5 por día, ¿se pueden quedar media hora más? ¿Se pueden quedar? ¿Cuántos empleados son? 30 por lo menos, 30. Sí, 30. 20, 15 minutos más, 15. Y hagamos que en estos dos días, que no se va a estar, la semana que viene pueda estar solucionado. A ver, usted me dice, no es mi obligación. No, tiene razón, no es la obligación. Pero sí sería un lindo ejemplo. Sí sería un lindo ejemplo que se proteste trabajando 15 minutos más.